Estos son los tuyos? Estos son los tuyos? Hay carbón! Que estás por todo mal? Nooo! Bueno te vamos a la basura Me la van a manchar A ver que vas a ver que vas Toma aquí, tiralo a la basura ¡Milo! Tiralo a la basura Dejalo por ahí que vivimos Por lo que es la basura Aquí es pura basura Que fuerte Malmo